¿Por qué da la adicción al alcohol? El tema de las adicciones, desde el enfoque de método bien, que es lo que yo les comparto, puede ser que la debilidad esté en múltiples personalidades. Acuérdense, las múltiples personalidades, desde este enfoque decimos que son espíritus que comparten nuestro cuerpo. Esto quiere decir que no nada más tenemos un espíritu, tenemos más. Y algunas de esas múltiples personalidades o espíritus pueden ser o pudieron ser adictos. Y ahora es por eso que pueden tener esa adicción. Estas múltiples personalidades con adicciones los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Fortalecimiento para hemorroides. Las hemorroides son várices, son várices. Y las várices son karmas no resueltas, ni maldiciones. Son, puede venir de nuestros ancestros. También son miedos, son miedos. Puede haber miedo a la longevidad, por ejemplo. Por ahí ya les compartí un fortalecimiento para esto. Pero bueno, vamos a eliminar todos estos karmas. Karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Y todos los karmas no resueltos. Todos los karmas no resueltos, las maldiciones. Las eliminamos todas a cero menos infinito. Al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todos los miedos y empezamos a fortalecer todo nuestro sistema circulatorio, el sistema energético y el sistema linfático. Eliminamos bloqueo, estancamiento, fermentación, infestación y el sistema linfático. Y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices de estos tres sistemas de fluido vital. No estén tristes. Ríanse, ríanse. Siempre fortalezcanse para... Cuando están, cuando están tristes, cuando hay depresión, es porque falta energía en el sistema nervioso central. Hay que aumentar la energía en el sistema nervioso central. Hay que aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores. Y ir eliminando todos esos detonantes que causaron esa baja energía. Alguna separación, pérdidas, algún evento traumático. Un efecto negativo acumulado. Que haya detonado otras separaciones y pérdidas en esta vida y en tus vidas pasadas. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Aumentamos la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz. Para que perciban los cambios desde este momento. Fortalecimiento para mantener esperanza y no decaer la dominguez, la dominguez. Hay que fortalecernos para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos para todos sus deseos. Para todas sus aspiraciones. Y eliminar todas las debilidades, las desigualdades, las causas, las razones que estén impidiendo que puedan mejorar. Hay debilidad hacia el futuro. También hay que fortalecer toda la línea del tiempo. Hay que ir borrando todas las debilidades del pasado para que ya no nos estén debilitando en el futuro. Para poder ir hacia el futuro en una dirección correcta. Sin miedo, sin inseguridad. Neutrales. Siempre tratan de estar neutrales. Cuando logran estar en ese estado de neutralidad la mayor parte de su día, de su tiempo. Se van a dar cuenta que todo empieza a ser más fácil. Que todo empieza a fluir. Que empezamos a tomar decisiones correctas. Que empezamos a elegir mejor. Elegir cosas que sean de contribución para nuestra vida. Para la vida de nuestros seres queridos. Entonces siempre busquen estar en esa neutralidad. Que empezamos a tomar decisiones correctas. 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 Que empezamos a tomar decisiones correctas.